Los va a sorprender. Increíble el lomo que tiene. Esta noche, Marcelo presenta una nueva función de la competencia de baile más increíble. Bailando 2011 en Showmatch. A continuación en el 13. Aguante corazón, por Dios. Del 26 al 31 de julio, feria de descuentos en cerámicos, porcelanatos, pisos flotantes y alfombras. 5, 10, 15, 20 y hasta 30%. Y pagando con más, 10% de descuento adicional más 15 cuotas sin interés. Y sí, concreta tus proyectos. Todas queremos el pelo fuerte para que se vea divino. Muchas marcas te lo prometen. Una es la elegida por las argentinas. Pantel. 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 Votamos y elegimos. Pantel. Marca elegida número uno para fuerza. No probé nada igual. Tu pelo está fuerte, llena de energía. Se ve mucho más saludable. Pantel. Elegido número uno para fuerza en Argentina. Ni el 2, ni el 3, ni el 4. Para mí, el 1. Pantel. Presentamos las nuevas galletitas de Oquebón Leche. Sabor leche chocolatada. Sabor leche con cereales. Con ese toque mágico que las hace únicas. Descubrí los nuevos y deliciosos sabores de Oquebón Leche. Espacio gratuito enseñado por la Dirección Nacional Electoral. Para producir cada vez más alimentos. Y para distribuirlos. Para que los fondos públicos se usen en beneficio de todos. Y que no terminen en manos de unos pocos. Para ver a los chicos en las escuelas. Y a la droga en ningún lado. Para que la producción se transforme en mano de obra. Y la mano de obra en empleo. Y el empleo en dignidad. Votá a los candidatos de la Coalición Cívica. Buenos. Para la provincia. Morán Gobernador. Toti Flores Senador. Llambías Diputado. Votá Lilita. Votá Limpio. Elegí Futuro. Coalición Cívica. Lista 47A. ¿Por qué es tan difícil calmar la tos? Es por las flemas que se encuentran acumuladas en los bronquios. Bisolvón alivia la tos porque disuelve la flema. Facilitando su eliminación natural. Si tenés tos, toma Bisolvón. Y ahora, nuevo Bisolvón en comprimidos solubles. Encontrá hoy en Club Coupon una oferta imperdible. 80% de descuento en una sesión de depilación definitiva con método soprano en Celaya Estética. Armá tu tratamiento por solo 62 pesos cada sesión. Podés comprar hasta 6 cupones. Entrá ya mismo en www.clubcoupon.com y disfrutalo. Estuve pensando lo que me dijiste el otro día y... Tenés razón. Quiero que estemos más tiempo juntos, que compartamos más cosas. Perdóname. ¿Y? Es inalámbrico este. Mirá. Cruz pasa. Cuadrado patea. Este sábado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sentenciados. Llega una nueva gala de eliminación. Uno de ellos siete puede abandonar el certamen. Depende de vos. Cantando 2011. Música. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Y una velada a pura tensión. ¡Oh, sole, oh, sole mío! Este sábado a las 22.30 en el 3C. ¡Vamos! 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 En Carrefour sigue promo libre. Este viernes, sábado y domingo. En todos los productos que vos elijas, cada dos productos iguales, tenés un 30% de descuento en la segunda unidad. Y además en productos de almacén, desayuno, limpieza, perfumería, higiene femenina. Y en todos los muebles de interior, tenés un 40% de descuento en la segunda unidad. Carrefour está bueno para vos. ¡Lucas! ¡Lucas, ¿qué haces así? ¿Qué hiciste? Mamá volvió a soñar. Que Antonio y Benicio se mataban. Pero Antonio está muerto. Eso es una pesadilla. Bueno, los sueños siempre quieren decir algo. ¿Me haces un favor? ¿Le podés dar esto? Otra carta más. Por favor. Haz lo mismo que con las otras. Deshazte de ella. ¿Qué me hiciste? ¿Tuviste en el hospital? No, no parás pelota. Dale, te estoy diciendo en serio. No estoy de humor. No estoy de humor. Así que no me jodas. Pará, dejaderme, pará. Estoy de la mujer. No, pare. Estamos en la puerta de la empresa. Por favor, mantengámosla con postura. ¿Y esto? ¿Qué pasó? Señé con Antonio. Me rescataba de algo, de una muerte segura. No fue un sueño. Vos estuviste ahí. Te llevó Octavio y la gente de la logia. Se pará a Mercedes de Benicio. Yo lo único que quiero es llevarme a los lejos de este pueblo, nada más. Y segura que haces todo esto por amor, ¿no? ¿Vos estuviste en el hospital anoche? Porque no sé por qué amaneció y anestesiaba. ¿En qué hospital? ¿En el que vos besaste a mi mujer? Por todo el amor que te tenía Angie. Por todo el amor que vos le tenías a ella. Decime la verdad. ¿Quién y por qué la mató? Porque creíamos que era necesario para salvar al pueblo. No sé que era verdad. ¿Ustedes la mataron? Sí, es verdad. ¿Vas a poder perdonarme alguna vez? ¿Vos querés ver si soy un asesino? Sí, sí. Cuéntame, dale. Mi mamá viene a hacer una denuncia y una confesión. Dígame, ¿de qué se trata? Quiero hablar de la logia de la cruz invertida. Vengo a denunciarlos y a entregarme. Hola, Mercedes, sí. ¿Fue trabajo? ¿Cómo? El que me dejó las cartas. ¿Yo no te diré ninguna cartas? Es muy posible que yo ya la haya perdida, Emilia. Pero antes de verla con vos, yo te juro que la mato. Ahora, si él es inocente, yo me mato. Yo te juro, Pedro, que sí, él es inocente. Yo me mato. No aguanto más. Antonio, ¿dónde vas? Antonio. Antonio, vení para acá. No aguanto más. ¡Buenas noches, América! 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 ¡Buenas noch, América! ¡Buenas noches, 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 América! Gracias por ver el video.